Yo danzo como David, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El signo de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David alzaba como los poderitos de la marada De forma de salir y no sin nada Porque David alzaba como los poderitos de la marada Yo danzo como David El signo de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David El signo de Dios se mueve en mí, yo danzo como David El signo de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si yo canto, yo canto, yo canto, yo canto como gratis, 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 gratis. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!